Mírame Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no bastará Que es eso que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, probas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad Me cinturón, tus piernas cruzadas, de mi espalda un helor Donde tu dedo son las agujas, se dan cuerda ese motor Que es la fuerza del corazón No, no, no No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando a la mano que va por ahí de soñar Y no hay más que un chiquillo travieso No hay más que un chiquillo 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 No hay más que un chiquillo